No, Jeffrey es el Mario viejo ¿A ver? ¿Qué es esto? Ahí está Jeffrey otra vez ¿Puedo hacer un bimbo? ¿Puedo hacer un bimbo? ¿Y otra? ¿Por qué eliges Padman? Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Panas, hoy vamos a estar jugando un mod de juegos retro Espectacular Che, ¿y esto? Estos malditos que salieron estos juegos eran demasiado baratos ¿Quién quiere robar? ¡Ah, ok! Estúpido Estúpido Oh, aquí vamos ¡Oh, Mario Chafita! ¡Increíble! Esto debe ser tan raro Incluso un experto como yo no ha escuchado de esto No sé qué es el Hotman Debería ser Pero Debería ser genial ¿Vale? ¿Se va a poner a jugar Mario? Mario Chafita Está raro ese Mario la verdad Sí, ese Mario ¿Qué onda con ese Mario que de...? Ok Goal Hay teclas especiales para movernos en el juego Increíble ¿Cuántos juegos tiene este man? Nada, Game Boy ¿Qué es eso? Oh, Dios Llámate a Mario Bueno, él Él está jugando Ya andé insul... ¡No! ¡Va a cobrar vida! Insultó a Mario No puedes insultar a Mario, Juanito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, no ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Por qué dice Gigi su cadena? ¿Qué es lo que dice Gigi su cadena? ¿Qué es lo que dice Gigi su cadena? 3, 2, 1 ¡Va a cobrar! Lo convirtió en un videojuego Literalmente ¿Qué es lo que dice Gigi su cadena con el poder de mi magia? ¿Te enseñaste la fuerza para ir y hacer una nostalgia? Ok, ok ¿Puedo, como, chill con estas cosas de rhyming? Yo solo, quiero disfrutar de esto ¿Qué es lo que dice Gigi su cadena? 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 ¿Que es la pasión de Gigi su del dividedón? ¡Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebやってbe zijn ¿Qué le pasó al cubo rubi, XB? ¿Se han o un cubo rubi? ¿Se deformó? ¡Wow! De repente miro a la derecha y pienso que me va a tocar cantar a mí. ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó al cubo rubi? ¿Qué pasó al cubo rubi? Ah wow, la canción. A ver. Oh my gamer, dice... The world officially went perfect. Oh, bueno, todos los días... ...te manejo vicio. Yo tengo otro deseo, ¿verdad? Sí, supongo que lo haces. No crees que podías hacer todo lo más retro, ¿verdad? Pero, Jeffrey... Solo hazlo. Yo deseo que el mundo sea más retro. Bien, entonces. ¿Qué? 3, 2, 1, vamos. ¡Ey! Pasamos de tener una hermosa calidad 3D... ...a... ...2D... ...y ahora... ...esta cosa. What the fuck? Este man está corrompiendo la realidad entera. Lo voy a matar, ¿verdad? Na es donde hay, ¿verdad? Es lo que quiero? No, no, no es lo que quería. ¡No, no es lo que quería! Vamos a estar... ya no se ve el Gigi en su cadena ya no se ve el Gigi en su cadena jeffrey para la proxima ronda no vas a estar con nosotros jeffrey pasate mal en peor jeffrey chale jeffrey y te manda insultar a mario culpa tuya jeffrey a ver que es esto ahi esta jeffrey otra vez ah jeffrey y otra oh no jeffrey jeffrey es muy de mala banda te vienen la mala jeffrey no 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 estoy llamándote eso. Bueno, nada, vamos a jugar algunos juegos, ¿no? Bien, vamos a empezar con Pac-Man, supongo. Bien, vamos. ¿Por qué eliges a Pac-Man? ¿Por qué eliges a Pac-Man? Ok. Jeffrey es un fantasmita. Qué bon. En serio, estamos en una batalla de rap contra Pac-Man. Lo bueno es que rapea muy bien Pac-Man. X-D. Lo enfatan mitad, ya están como tipo... ¡Pero matalo! ¡Mata Pac-Man! Que no está azulito y no se comió ninguna... ¿Cómo se llamaba? La cereza. No se comió ninguna cereza. ¡Mátalo! Tienen la oportunidad... De ganar la partida. Ojo. No, va de mal en peor el Jeffrey. Pobre Jeffrey. No acuerdo cómo se llama este personaje. Me recuerda a una planta. De planta versus zombies. Aquí ven. El lanzadizante. Lanzadizante. erreichtник. Juntadizante. Esa es... pues no... yo creo que te alcan mo.. mal pets. Bu... yo creo que三大.. При.. el Daddy. Está bien. Pues primero, no%. no jeffrey es el mario viejo el mi hijo no jeffrey tu te metiste en esto jeffrey ya te aguanta jeffrey nada más tiene un gorila gigante en frente tuyo nada más tiene un gorila gigante en frente tuyo